Sí, soy muy cursi y lo digo honradamente y orgullosamente, hay que celebrar la vida, se va muy rápido. Y gracias a Dios por estos momentos que también te llegan al corazón. ¿Y Tati qué le presenta para ti esta famosa frase? Este día que veo a mi hija cumpliendo 15 años y que le puso ese vestido y que están aquí todas mis sobrinas y mi comadre y la gente que amo. Y sobre todo, pues le agradezco a Dios la vida de mi hija. ¿Qué importante es incultar este sacramento, Tati? Pues fíjate que no es un sacramento eclesiástico al 100% como lo es la primera comunión o el bautismo. Esta nada más es una bendición. ¿Y Tati qué tan difícil ha sido para ti? O el momento más padre es aparte de esta frase de convertirse en niña en mujer, el estar contigo en el mejor momento. Y ahora empieza la mujer que en mí dormía. ¿Sabes si planeaste? Se va tan rápido. Jamás pensé que iban a ser los 15 años de mi hija. ¿Dania le va a mandar un mensaje de felicitación y da ti un videíto? Ya, ya nos mandó de todo. ¿Y Gloria Trevi qué les dijo también? ¿Qué nos dijo Gloria Trevi? Que la ama. Gloria Trevi y sus hijos son hermosos y también Armando. María, ¿te cuesta mucho esta parte mediática de los medios? No, es verdad que los quieres mucho porque María también quiere ser cantautora y sin los medios pues no hay ventas, no hay nada, los artistas no existen. ¿Cómo te fue en ese concierto? Híjole, no, fue creo que una de las experiencias más, o sea, la adrenalina que sentí ahí fue, no la comparo con nada, la verdad yo creo que yo sí pertenezco ahí. ¿Y para cuándo el lanzamiento ya como oficial? Próximamente. Próximamente después de la universidad. A ti te agradecemos el lugar que nos da siempre y que sabemos que vamos a estar ahí apoyando a tu hija, ¿no? Muchísimas gracias porque la vieron nacer y aquí, Marita, te he de 15 años, gracias por haber venido. Y que no falte la Guadalupán. Y que no falte, pero había encantada. Gracias a ti. Muchas gracias. Felicidades. Chicos, chicos, ayúdate. ¿Estamos tan interesantes? A ver, miren. Ya no siento el asma. ¿Estás difícil? Sí. Sí. Vamos a ver, vamos a llorar. María, ahí con las botas, me encanta tu estilo. No pueden faltar las botas. No, yo lloré con las que convirtieron. No sé, digo que las botas, tu estilo, me encantan. ¿Cuál botas no pueden faltar? Comprado, no, se confuso, hay autos hermosísimos. Pero les duelen un chorro porque son como de... No, ustedes son las balan. Pero no es estilo. Estilo, se hace falta. Sí, es que es algo de... Vamos a lo menos. Ay, no, qué bonita. Ay, no, qué bonita. Ay, no, qué bonita. Es todo bonito. Ay. 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 ¡Gracias!